Sean bienvenidos a una nueva edición de Alberto Maucó presenta El entretenimiento que todos estaban esperando al mejor estilo de la nueva era Donde tu pantalla cobra vida Un espacio acompañado de celebridades, influencers, invitados especiales, curiosidades, lo más trending y mucho más Transmitido desde la hermosa ciudad de Miami Hoy tendremos un programa muy especial Alberto Maucó presenta Y con ustedes, Alberto Maucó